Hola, hoy os quería enseñar la única página que conozco que crea imágenes con inteligencia artificial, además con texto, que es algo que cuesta bastante todavía a este tipo de tecnología. Bien, pues tenemos esta página, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Nos va a dejar hacer este propósito de forma totalmente gratuita. Nos registramos con Google o como cualquier página, eso no tiene dificultad apenas, así que me lo salto. Aquí podemos ver algunas cosas que he hecho, pero he de decir que tampoco he puesto prompt muy currados, simplemente he estado probando con cosas básicas. Esta herramienta está pensada para crear mensajes ocultos, textos ocultos, pero podemos hacer que sea bien visible como pueden ver aquí en estos ejemplos. Bueno, el prompt se pone aquí, como siempre en todas las páginas que ya conocemos bien, ponemos la descripción del tipo de imagen que queramos, los detalles. Bueno, yo he puesto esto, un gato rojo. Para introducir el texto vamos a la opción de usar texto y ponemos aquí lo que queramos. Obviamente no puede ser muy largo tampoco. Vale, podemos poner varias líneas. Es lo que yo he hecho. Tendríamos que hacer clic, mantenerlo pulsado y podemos hacer que esto sea más pequeño para que entre en la imagen. Le damos a aceptar. Ya tenemos aquí el texto, lo ven. Vamos a ir a ver otra variante, que es con los patterns, que aquí ya tenemos algunas imágenes predefinidas. Además podemos cargar una imagen con texto y sería otra forma de hacerlo. Si queremos escribir palabras o frases. No tiene misterio. Le damos aquí y cargamos una imagen que tengamos en nuestro PC. También se puede hacer desde el móvil. Simplemente necesitamos un navegador, nada más. También os recomiendo entrar a la opción avanzada. Para que tenga más influencia el texto sobre la imagen, le vamos a dar al número 2. Como la idea principal de esto es crear mensajes subliminales, entonces si lo dejamos ahí a uno, apenas vamos a apreciar el texto. Como lo va a ocultar ahí, tenemos que afinar mucho la vista para apreciar que hay texto en la imagen. Por ejemplo, aquí este texto está camuflado con los árboles o quizá el texto sean los árboles. Entonces estaría así si no pusiéramos el 2. Este segundo control sirve para a la izquierda que sea más estético o a la derecha que haga más caso al prompt. Tenemos aquí una opción que si la marcamos podemos poner aquí lo que no queremos que salga la imagen. Es el prompt negativo. Lo demás no lo comprendo muy bien, así que no lo voy a comentar. Acepto que me iluminen si lo queréis dejar en los comentarios, que la verdad que no comprendo muy bien lo de la difusión de steps. Cuando terminemos con la opción avanzada le damos a generar y tardará unos segundos. Normalmente unos 15, a veces tarda más, incluso 60 segundos. Me tardo para crear una imagen. Nos crea siempre dos. Todas estas estaba haciendo pruebas y estas son las nuevas. Tenemos botón para animar y esperamos otros segundos. Bueno, la animación es simplemente un zoom prácticamente, por lo que veo. No lo había hecho nunca. Podemos descargar usando los tres puntos y las imágenes que no lo he dicho antes. Igual. Hacemos clic primero y luego ya botón derecho y usamos el menú del navegador, el menú contextual, para copiar, guardar. Esto ya depende del navegador que uséis. Bueno, pues esta es la única forma que he encontrado para agregar texto a las imágenes creadas con inteligencia artificial. Si conocen alguna página, pues me gustaría conocerla, puesto que me serviría bastante. Y nada más. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo y hasta pronto.